Festejar, buenas tardes, festejar la primavera para los abuelos y nosotros el día del Alzheimer, que fue el 21, pero bueno, lo vamos a festejar ahora. Vamos a ir a todos los geriátricos, acompañados con Nico Damonte y con los payas hospitalarios que empezaron ahora, con nosotros. Así que bueno, vamos a empezar a recorrer y darles un poco de alegría a los abuelos. ¿Bajo qué esquema, Nico? Bueno, la idea, como dijo Susana, festejar, digamos, y también concientizar un poco y bueno, a raíz de también un poco el grupo que se formó, eran muchas caras conocidas, que son los payasos que anduvimos con el tema de las inundaciones, siguió el grupo armado y dijimos, bueno, si a los chicos les gustó, a los abuelos nos parece que también puede ser algo que los divierta, que sea algo distinto y bueno, dijimos, bueno, dale. Van a encarar a ver cómo es la experiencia con los adultos mayores. Sí, digamos, mucha experiencia no tenemos porque es como la primera vez que lo vamos a probar, pero bueno, creemos que está bueno, que va a estar bueno, digamos. Bárbaro. ¿Y ustedes como acompañantes e integrantes del grupo? Los payas hospitalarios. Los payas hospitalarios. Hospitalarios. Nosotros somos payas hospitalarios, bueno, nos creamos hace poco el grupo, vamos a hacer la misma función de los payas médicos, nada más que somos payas hospitalarios porque vamos a lugares públicos y privados, pero no somos médicos. O sea, payas médicos es un médico o un no médico, pero nosotros ninguno somos médicos. Yo estoy estudiando psicología social y a partir de eso, desde que supe cómo tener una herramienta para guiar al grupo, armamos esto. Nada, la función de todo paya médico es ir a los hospitales a hacer pediatría, pero nosotros estamos con los abuelos, con los hospitales y con los hogares de chicos que son huérfanos también. Perfecto, perfecto. Y la idea, perdón, la idea también es un poco usar, digamos, esta herramienta de payaso como para estimular, digamos, estimular a los abuelos, con distintas actividades, digamos, que por ahí no están acostumbrados a hacer y que te despierta un montón de cosas, digamos. Yo creo que lo que vivimos con los chicos, digamos, de la forma que los recibieron, nosotros fuimos como encarando a los chicos y veíamos que los grandes también se prendían y querían jugar como los chicos, así que bueno, esperemos eso. Ahí resolvieron encarar. Claro. Bueno, bárbaro. Todos llevamos un niño adentro, ¿no? Totalmente, totalmente. A pesar de los años que tenemos algunos, hay algo de niño adentro. Bueno, felicitaciones por la intención, por el objetivo y que el mismo sea cumplido.